¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Rulo y hoy les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar del mazo de Infinitrack mezclado con Gandora y Garchets, junto con la habilidad Luchar con Decisión, la cual nos va a permitir devolver una carta de la mano al deck y del deck agarrar un monstruo Gandora. De este modo, vamos a poder hacer una invocación normal de un monstruo Gandora extra en este turno, y además vamos a poner un Gandora X o un Gandora de Shiga Rayos en el cementerio. Como única desventaja, la habilidad nos va a obligar a usar 10 monstruos gadgets, de los cuales vamos a usar 2 dorados, 3 plateados, 3 rojos, 1 verde y 1 amarillo. En cuanto a lo Gandora, vamos a jugar 1 del común y 2 del Shiga Rayos. Por parte de los de Infinitrack vamos a ir con 3 perforadoras, 2 cosechadoras, 1 grúa y 1 zanjadora. Adicionalmente vamos a ir con 2 guivernos del mecanismo antiguo, 1 caja, 1 farfa y 2 irroy. En cuanto a magias, vamos con 1 tifón, 1 ciclón, 1 pesado adelante y 1 extensión de soporte, la cual es buscada por la grúa. En cuanto al Estradec, vamos a jugar 1 solo Link, que es el Goliath. En cuanto a XI, vamos a jugar 1 Rabanador de Tierras, 1 Plastamontañas, en lo que es Infinitrack. Después, en cuanto a los demás XI, vamos a jugar 1 número 106, 1 engranaje X, 1 Beatriz, 1 Bucaracha y por último 1 número 68. El mazo es muy divertido y muy versátil y a veces nos da una ventaja de cartas impresionante. Ahora, sin dar muchas vueltas, vamos a ir con unos replays y después vamos a ir con unas conclusiones. En este primer duelo vamos a ir contra un Pegasus, que arranca primero y va a poner 3 cartas boca abajo. Mientras nosotros activamos un tifón, invocamos de nuevo a nuestro gadget, perforadora, después iberno, el giberno nos agrega la caja, la caja nos agrega la grúa. La grúa se invoca, nos agrega nuestra magia, podemos hacer nuestro XI nivel 9 y así se termina rindiendo. En este segundo duelo vamos contra un Yamishui, que estoy jugando con Shiranui, nosotros vamos a invocar de modo normal a nuestro gadget plateado, invocamos a nuestro gadget desde la mano. Hacemos en el engranaje X, XI y vamos a agregar a la caja. La caja nos va a agregar a nuestra zanjadora, activamos nuestra habilidad y vamos a pasar. Por el lado del oponente va a poner 2 cartas boca abajo, va a hacer normal la escudera, va a poder hacer su Synchro 6 y va a sacarse de encima nuestro engranaje X. Por otro lado vamos a activar Ciclón, vamos a invocar de modo normal a nuestra perforadora, nos va a tirar Floodgate. De todos modos, no nos va a evitar que nosotros podamos tributar con la zanjadora y poder hacer a nuestro Link Oliad. Y ahora activando su efecto en el cementerio vamos a poder invocar de nuevo la perforadora. Luego hacemos Exceed, vamos a invocar nuestro Bandora para poder vanillar todo lo del campo y cementerio y va a ganar 300 por cada uno. Así que el oponente, al ver que niña respuesta, va a terminar riñéndose. En el tercer duelo vamos a ir contra un Silvio que está jugando con Abyss Actor. Vamos a arrancar primero invocando el Dorado, vamos a invocar de modo especial el Rojo. De esta manera lo hacemos engranaje X, variamos la caja, la caja nos va a agregar una perforadora. Activamos habilidad y pasamos. Por el lado del oponente va a activar sus 2 escalas, va a pagar 1000 puntos, va a agregar una carta. Invoca 3 monstruos buscando el OTK, pero nosotros tenemos el Kid Royer en la mano, el cual nos va a salvar. De esta manera en nuestro turno vamos a activar habilidad, vamos a tener los Bandora suficientes en el cementerio para poder pagar la mitad de nuestros puntos de vida y vanillarle todo al oponente. Y se va a terminar rindiendo. En este cuarto y último duelo vamos a ir contra un Yamijui que está jugando con Magnet Warriors. El arranca invocando de modo normal, poniendo 2 cartas boca abajo. Y por el lado nuestro vamos a invocar al Gadge del Dorado, invocamos al de amarillo, hacemos el engranaje X y agregamos la caja, la cual nos deja agregar una perforadora para el próximo turno. Luego activamos la habilidad y el empieza a activar sus efectos para poder buscar, para poder enviar el cementerio. Al no poder sacarse al engranaje X de nuestro campo van a ver la ventaja absurda de cartas que podemos hacer teniendo 8 en mano. Con esta diferencia vamos a baitear sus cartas boca abajo y luego vamos a ir por juego. Invocando al Gandora común, vanillándole absolutamente todo el campo y luego invocando de modo normal a la perforadora. Ya nuestro oponente al ver que no tiene nada para hacer, se termina rindiendo. Como conclusión, si bien el mazo te da mucha versatilidad y mucha ventaja en cuanto a cartas, no creo que sea el formato. Contra Mecnai suele perder mucho, con la trampa si no robaste tifón perdés y ni hablemos del mazo inferno. En fin, el mazo es muy caro para lo que puede darte, pero si te gustó la estrategia dale para adelante. En caso que no, seguí ahorrando para la caja de fin de año que ya se viene con cosas ricas como el Firewall Dragon o el Nightmare Unicorn. Así que nada, hasta acá llegó el video, si les gustó denle al like, suscríbanse para no perderse más y mejor contenido. Nos vemos en otro video, chau chau. ¡Suscríbete al canal!